Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escarlata, estamos aquí en el área, no sé qué es que esto de las áreas, no me sé el nombre de las áreas la verdad, área 2, este creo que es alguno, bueno, área 2 o el área, no lo sé estamos cerca de la ciudad legal, y diréis, ¿qué haces aquí? ¿qué hago aquí? pues mira, pues estaba haciendo un montón de incursiones, estaba haciendo un montón de incursiones, y justo me he encontrado esta, y claro hice un Pokémon que no tengo de hecho es un Pokémon que no tengo y creo que sí lo hemos visto no salvaje pero sí que lo hemos visto es el tipo hada este que va con el martillo y tal, vamos a intentar vencerlo, ¿vale? vamos a intentar vencerlo y eso, pues lo intentamos vencer y ya está ¿qué os parece? no sé qué os parecerá, pero vamos a intentar vencer a este Pokémon tipo hada contra tipo agua que como digo, lo hemos visto de entrenador no me sé el nombre, la verdad, era algo de titán creo que era me quiere sonar que era algo de titán pero bueno, este tipo hada y lo vamos a atramar lo vamos a atramar porque yo no lo he visto en ningún punto y me he encontrado aquí la incursión y he dicho vale, pues voy a dejar de hacer incursiones así por la cara y vamos a hacer esta en el en el nuevo episodio que empecemos y aquí estamos y luego de esto ya nos iremos a lo del Team Star vale ¿cómo se llamaba este? Tinkatur no era titán exactamente pero por ahí, por ahí va la cosa vale, vamos a tirar de abre caminos vamos a tirar de abre caminos tipo planta tiro build vale, no me quita mucho incursión de nivel 3, eh va a aguantar bien probablemente estoy por subir al ataque voy a subir unos al ataque sí, voy a animar y vamos a subir al ataque no sé si me atacará a mí pero mira, con la subida de ataque esta le vamos a pegar ahora una buena hostia mira, me voy a satizar y además lo resisto bien le vamos a resistir bastante bien cualquier golpe de este vale tiramos y abre caminos ok, vale le hemos pegado una buena hostia me vuelvo a aumentar la velocidad tiro build nada, nada, nada aguantamos muy fácil vale, pues tinkatuf, tico vamos a atraparlo vamos a atraparlo y además tengo ya por aquí cositas interesantes información interesante por ejemplo CapsaKid no sé en qué evoluciona pero sí sé cómo evoluciona lo he buscado porque me sorprendía ya que no estuviese evolucionado en el nivel 30 y sin llegar a ver la evolución vale, me he metido a la Wikidex con un folio estaba tapando la mitad de la pantalla y simplemente he visto el método evolutivo que es con piedra a fuego así que vamos a evolucionarlo si este tipo planta y evoluciona con piedra a fuego lo que vamos a tener es un planta a fuego eso está clarísimo madre mía me muero bueno, eso ahora evolucionaremos a CapsaKid y veremos que aprender quiero que ya este turno sí, este turno ya lo tenemos ahí vale, chicos Tinkatouf vencido está atacando pero ya está muerto no sé vale ahí está Tinkatouf el tipo Ada que va con el martillo ¿qué será? ¿será Ada puro? ¿Ada puro? ¿Ada cero quizás? ¿por qué va con el martillo? no lo sé ¿Ada seguro? vamos a ir con la Pokéball todavía no he visto que se me escape nadie con Pokéball mientras no se me escape nadie con Pokéball aquí en las incursiones yo voy a seguir usándolas espero que este no sea el primero en esto uy, 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 uy vale Tinkatouf atrapado muy bien vamos a verlo ahora el registro en Pokédex porque este es uno de los nuevos Pokémon de Paldea venga, dale, dale, dale Venga, tú Ada cero vale, sí acertado Pokémon martillo asalta el séquito entero de un Visar para reunir metal con el que forjar su enorme y robusto martillo vale enemigo de enemigo de Visar este ah, mira de hecho habíamos visto nosotros ah, hostia que este es la evolución a ver dónde era la Pokédex aquí, ¿no? hostia es que este es la evolución vale, vale, vale vale, vale bueno, no me he quedado con el número de Pokédex que era el número de Pokédex era el era este no sé si me lo he pasado no, creo que no me lo he pasado oye, aquí no paro aquí he empezado a avanzar y avanzar y avanzar ¿dónde está, tío? aquí vale vale Tinkatink Tinkatuf guay, esto va a tener una tercera pero vamos clarísimo porque además este es Athena o aquí hay un Pokémon de evolución única o aquí hay una evolución ese me parece clarísimo que este es el bebé esta es la etapa intermedia y va a haber una etapa final me parece clarísimo me parece muy muy claro vale pues oye Hada Fero, ¿eh? es un doble tipo muy interesante es verdad que este que tenemos este era tipo agua pero no tiene nada que ver pero a ver tiene 53 de ataque 73 de defensa especial 53 de defensa 63 de velocidad 53 de ataque físico tiene Carantoño tiene Fuego Resplandor Girovil y no está nada mal, ¿no? no está nada mal creo que no voy a meterlo al equipo pero pero tiene buena pinta, ¿eh? hay que decir que tiene muy buena pinta vale, pues nada pues hemos hecho esta incursión, chicos y ahora nos vamos a ir eh, aquellos son Growlithe aquellos son Growlithe no le vamos a hacer mucha casa a Growlithe nos vamos a ir directos a la prueba bueno, la prueba, sí la base del Team Star de tipo veneno que para eso hay que atravesar el bosque de los Irafai ahí la bosquejada, creo que se llama antes de eso antes de eso ¿puedo comprar ya Ultra Wools? de verdad no puedo comprar Ultra Wools todavía voy a necesitar otro gimnasio más, tío que pereza, ¿no? eh, sí que pereza sí, que pereza sí, que pereza oye eh y si voy a un Delibazar de esos, tío igual me venden ya me los balls o algo, tío es que no sé me apetece ya que me deis algo en serio me apetece ya que me deis algo, tío en condiciones para atrapar y no las super balls que me voy a quedar sin Ultras tengo algunas pero me voy a quedar así a ver, Delibazar tiene que haber espera, te esperte que me he alejado mucho eh aquí al lado de la academia hay hay Delibazar me voy a acercar rápidamente a ver si hay algo, tío tiene que haber algo ahí, tío por favor si me das las veloz balls yo ya no necesito nada para hacer todo el juego para capturar a la base de veloz balls, tío me atrapas todo bueno, no sé si era por aquí abajo exactamente eh si no sé que es la siguiente creo que es por aquí no por aquí más abajo eso es un Delibazar, ¿no? bueno, no sé si era este exactamente que buscaba sí, creo que sí creo que era este hola bueno, objetos de combate que hay varios pero no objetos varios piedra fuego tengo vale, piedra fuego tengo siete ya ves ya ves que sí tengo pokeballs nada pokeball nada pokeball nada pokeball nada pues nada pues sí pokeball nada pues pokeball nada vámonos al centro pokemon este y directo ya la prueba así bueno, vamos a investigar el bosque creo que hay algún pokemon nuevo por ahí probablemente haya pokemon varios pokemon nuevos por aquí los iremos atrapando investigaremos un poquito el bosque, objetos y tal y a por a por la base del Team Star para enfrentar al tipo veneno ¿qué vamos a llevar? Girafar aquí es psíquico y quiero evolucionarlo Clotsire es tierra le puede meter fuerte Patra también es psíquico por ahí ahí vamos a llevar la clave ¿vale? ahí vamos a llevar la clave y el Paumo lo sigo llevando en el equipo porque quiero evolucionarlo tío de hecho tendría que haber mirado ya en internet como se evoluciona el Paumo pero vamos que lo que tengo entendido es eso tiene que dar mil pasos el Paumo ¿qué ha sonado aquí? un Impidium tengo atrapado ya el Impidium tengo atrapado de incursión el Impidium Calcio que hablando de incursiones ahí hay una ¿qué es? aún es Rudel por aquí está Griden Suovet Kumala Kumala está atrapado también ¿verdad? sí Venonat eso es un Maripeneno Maripeneno de momento se va a quedar ahí el Maripeneno esto es una Z normal ¿no? sí, sí vale aquí está sí, este es el Rudel vale en base del escuadrón vale, la tenemos aquí delante la base la tenemos ya aquí delante la base igual podría sacar aquí al al Paumo Paumo venga, vamos a dar una vueltacita anda hay muchos es Guavez por aquí me sorprende no ver ningún Grafaijai ¿eh? ¿puedo instalar el Guero Sludel? amigo, aquí están vale, bueno es un Pokémon que ya tenemos atrapado porque evolucioné en la salud del que tenía ¿estos son fungos? sí, eh ¿estos son fungos? vale bueno ya nos ha encontrado por lo menos a alguien que no tenemos vale no voy a quitar mucho pero lo paralizo oye, son fungos tampoco creo que el fungos se ponga muy complicado le voy a tener a una Pokémon le voy a tener a una Pokémon así de primera porque son fungos tío en verdad si este no se atrapa fácil ¿quién se va a atrapar fácil? vale va, va dale, 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 dale tres y cuatro ok fungos ha atrapado vale voy subiendo un poquito de nivel no sé en qué niveles vamos no sé en qué con esto me refiero a que no sé en qué niveles están mapa paldea niveles a ver creo que había un mapa por ahí con niveles vale efectivamente hay un mapa con niveles vale el próximo es nivel 32 este que vamos a hacer ahora va a ser ese 32 y el próximo nivel está al 35 máximo es decir que estamos yendo ya estamos yendo un poquito flipados estamos yendo un poquito flipados vale espérate esto lo vamos a solucionar esto lo vamos a solucionar vale que voy a sobrar el nivel nada aumentamos dificultad ¿cómo aumentamos dificultad? quitando estos Pokémon vale hemos dicho que 35 es el máximo siguiente estos tres están ya por encima del 35 así que fuera el Pamo lo voy a dejar porque como tiene que andar y tal vamos a poner a Home Zone que es tierra vale que creo que nos puede venir bien para este gimnasio bueno para este si bueno me vais a terminar no su gimnasio pero para esta y que más nos puede venir bien para esto que es veneno recuerdo esto es veneno hombre Varum es acero Varum es acero y y no sé y este Earth World también es acero y tiene la que se tierra venga vamos a quedarnos con este equipo vamos a joder justo donde están y el 40 quieto quieto a ver el Tinkatuf lo que pasa es que no va a tener nada super eficaz pero es acero hasta el 35 también paso 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 tío quiero meterle un poquito de dificultad a esto sabes no quiero que sea no quiero que sea super fácil volador siniestro volador siniestro lo puedo invirtiar no pinta nada lo puedo poner pero por ponerlo lo puedo poner al Tauros pinta algo no, no pinta absolutamente nada pero bueno puede puede golpear duro vale vamos vienes corriendo venga vamos vente andando un poquito anda vente andando un poquito aquí en el Shrugel esto es otro Fungus vamos ¿has cogido ese objeto? vamos ¿por qué no coges esto? joder me tengo que poner encima para que lo cojas entonces me sirve hace poco eh amigo a ver por ahí hay más Grafaiais todo esto está lleno de Grafaiais mira un Painko ahí arriba Impidim Venonat vale y es por aquí porque la entrada está ahí delante vale pues supongo que supongo que vamos para adelante ¿no? vale hay dos personas ahí del colegio ¿a quién vamos a llevar? ¿vamos a ponernos al Girafari de primeras o qué? tiene cinco rayos y tal creo que puede ir bien hola ¿por qué no te miras por dónde has venido eh? no tengo que ver al jefe del grupo veneno como sea llámame ante Don Enzo Don Enzo perdón y dale él mismo nos ha pedido que no dejemos pasar a nadie que no forme parte de Tío Star así que largo y yo te digo que no pienso verme aquí hasta que haya podido hablar con Don Enzo tendría que venir el plasta de turno y tocarme las narices parece que alguien está teniendo la discusión ¿qué quieres hacer? ¿quién te va a venir? ¿eh? la otra buena será un poco superior a la abuela siempre nos toca a los novatos sacar con todo un momento señor recluta ¿este aquí no es José Ángel? ¿el que busque a bronca? lo mismo te lo dije miércoles ¿y ahora qué? ayer estuvimos jugando hasta las tantas seguro que esto sigue andando viendo la buena no te preocupes yo no te tengo mientras tú vas a despertar a los demás ¿y por qué voy a fiarme en ti? yo voy a ser desprotegido en el momento correrá en peligro a él le debo vida es mi benefactor mi camarada cuando uno hermano se haya nomblete uno de armarse a rojo y acudir al rescate sí, lo que tú digas lo mejor tomaros entonces ¿qué está haciendo el niño este? yo soy interponente en el camino de mi héroe ahora sabértelas con un servidor virtual para el carro como él se dice por ahí no voy a que se retira adiós no, no yo te voy a destrozar niño sí, voy a tener que combatir me voy a decir para el carro porque el niño este es un poquito flipado guardia ¿cómo que guardia? ¿qué le pasa al niño este? flipado lo mismo niño este no tiene poco de un de veneno yo sabe entrenador ángel te desafía sí, tiene veneno bien, vale gulping sí, gulping es probable que lo encontremos ahí vamos a encontrar gulping vamos a encontrar grafayais seguro vale, vamos a tirar el psico rayo recordemos a girafari le hemos enseñado el láser doble que es el movimiento que hace que evolucione en farigiraf para ello tiene que subir un nivel conociendo el movimiento ya conoce el movimiento solo necesita subir un nivel para que subamos a girafari de nivel girafari va a evolucionar vale, pues otro psico rayo de sudel o bueno venga, hasta luego ok pues listo adiós chao 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 donde manda samurai no manda ninja de medio pelo vale sí, lo que tengo que ir a niño me muero don Enzo lo siento ¿estás bien? estaba montando guardia alrededor de la base cuando presidí y de repente un alboroto de modo que decidí venir para comprobar que todo estaba en orden ¿te has pedido refuerzos? ¿dónde está tu mamá? ¿el chico es un alumno de la academia? ¿no parece formar parte de Timestar? no, no lo soy pero don Enzo es mi camarada y se hallan apuros tengo que hablar con esto ya como sea si no parece que tienes tus motivos voy a tener una pequeña charla con él tú adentro de la base bueno, que el equipo me explica qué haces aquí no te preocupes que venga de buenas hombre, que asopea veo que he logrado pasar guardia bien hecho esta es la base del grupo de Nero el Timestar también conocido como Escuadrón Si el jefe de Enzo es todo humanito si se ocupa de diseñar los trajes del equipo es un tipo bastante peculiar la verdad el comportamiento puede resultar un tanto errático por eso no sé cómo responder a la declaración de guerra que le hemos enviado encárgate de editar tanto enfocado como puedas hasta que Enzo decida aparecer lo contímpere cuando estés preparado para empezar la aparición es hora de reducir Escuadrón Si a polvo cósmico ok pues Girafari es que creo que no voy a tener nada eficaz contra venenos podemos poner bueno, ojo el palmo tiene Excavar y el Lord Worm bueno, no tendrá mucho nivel pero tiene por ahí también ataque de tipo tierra como mucho a ver, podríamos darle al Lord Worm algunos caramelos para subirla a ver, tiene bofetón lodo a ver, tiene terrar temblor tiene cabeza hierro tiene antiaéreo bofetón lodo es una mierda pero tampoco tiene mucho nada mucho mejor para aprender oye, si tengo caramelos que creo que sí porque está haciendo bastantes incursiones pues le podemos meter aquí pues sé le gasto los 16 XS no ha subido casi nada y le gasto otro 20 caramelos ese nivel 29 vale, ya nivel 29 es otra cosa vale sí vamos con los 3 primero del equipo ok vamos a ver qué tal ¿no? llamando a todos los miembros de Steve Star el de la operación de Star de la 6 filtra la nuestra base tenemos que vengar las derrotas de los otros escuadrones y tú intruso si derrotas a la delita por cada 10 minutos a lo mejor llevas la atención como pretendes vale, sí yo creo que en 2-3 minutos lo tendremos vale ya tenemos a Girafari aquí listo vámonos vamos a reventar aquí al otro golpimo lo habéis cargado ¿no? supongo vale que me vas a esto de aquí por favor vale ahí están los Errubel vale ya salí que no me saca el resto tío hola tú pero que se que se ha bugueado esto o qué ahora tío se había bugueado no salían hostia tenemos aquí a 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 se había bugueado tío no salía nada venga 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 ya sí ya estamos aquí liados otra vez vale estoy golpeando estoy golpeando por ahí va os cargáis a eso ¿no? vale por aquí ¿quién viene por aquí? vale ¿dónde vas? ¿dónde vas un ¿no? he罄 del otro ex no no qué pasa no ni Bueno, cuando quieras, ¿eh? Enzo entra en escena Así que vos sois... ¿Cómo que vos? ¿Eres argentino? El bellaco que se jacta de ultrajar al Team Star Un deseo de destino colmado de veneno es lo único que os aguarda aquí Aferenzo, desfacedor de entuertos, vuestra derrota es inminente Pues yo creo que la derrota inminente es tuya, no mía Fíjate tú, Enzo Fíjate tú ¿Qué pasa? ¿Vamos al lío, no? Ahí vamos Enzo, en ti me start, te desafía Y abre con Skuntank Skuntank Skuntank, veneno siniestro Aferenzo que yo soy que aquí no os aguarda más que un destino ineluctable Eh... Hay que cambiar O cambiamos o le meto un pisotón Voy a meter un pisotón a ver cómo va a jugar de Pokémon Un golpe bajo ¡Buf! Buena hostia En vez de ya, como si algunos movimientos pueden envenenar al más mínimo contacto Oye, ya, hombre Pero no me vas a envenenar de un golpe bajo, amigo No sé de qué me estás hablando Vale, si me hace golpe bajo otra vez Se lo voy a aguantar bastante bien Y para este que tengo Para este que me de donde tiene Voy con Earthworm No creo que me haga nada súper eficaz al Earthworm Skuntank puede tener lanzallamas Pero dudo que tenga lanzallamas Y dudo que haga lanzallamas mientras está lloviendo Y dudo que le haga por la cara lanzallamas al Girafari ¿Golpe bajo? Vale, no me va a golpear Perfecto Podría hacer algo para toparme, ¿no? Porque estoy viendo que se está poniendo con la tontería el golpe bajo Bueno, voy a usar un ataque X Voy a usar un ataque X Preveyendo un golpe bajo Que no me vaya a golpear Te va a salir más la jugada, ¿eh? ¿Me puedo meter otro ataque X? De hecho, le puedo meter un velocidad X Que no sé cuánta velocidad tiene Earthworm Pero velocidad X más ataque X Y si el Skuntank se dedica a hacerme solo golpe bajo Es que no me está golpeando No me está golpeando Y yo me estoy potenciando, ¿eh? La jugada, ¿no? No se está saliendo mal ¿Me meto otro ataque X? No se ha ido mucho a utilizar estos objetos de batalla Pero, claro, es que he visto lo visto Es que me está dando pie a que haga esto Vale ¿Me va a matar de un golpe bajo? Hombre, no creo, ¿no? Además, Earthworm tiene Tiene muy buena Defensa física 92 de defensa física Ojo, si lo alcanzo muy bien de tipo tira Recupera PS en vez de sufrir daño Uy, esa no me la sabía Pues, amigo Yo creo que voy a tirar de un Terratemblad, ¿eh? Me vas a golpear Pero yo creo que te lo voy a aguantar muy bien Espero ser más rápido Vale, golpe abajo no tiene prioridad O golpe abajo no tiene prioridad O se le ha acabado a los PP Pues, lo que sé es que ahora mismo El ataque lo tenemos subido por 4 Y la velocidad por 2 ¿Quieres cambiar? ¿O no? Viene con Revabrum, ¿eh? Revabrum es el... Ah, vale Que tiene el Revabrum Hostia, que tiene el Revabrum Aparte del... Aparte del Autostar Vale, vale Esto es acero veneno Esto se come un por 4 Voy a tener a cristalizar Sí, voy a tener a cristalizar Porque tengo el Pokémon Bueno, es una tontería No tengo que hacer nada tipo acero Al menos a este no Esto me ha sobrado, ¿eh? Por lo menos en este turno me ha sobrado Igual en el siguiente sí habría sido interesante Porque hubiese hecho cabeza de hierro o algo, pero... Para este turno creo que me ha sobrado Que, por cierto, diría que es la primera vez Que veo el Terracristal de acero Es un hache Es un hache ahí atravesada, tío Vale Seguimos No tiene nada que hacerme, ¿eh? No tiene nada que hacerme, ¿eh? Ord War va volando Eh, lo ha aguantado el Muk, ¿eh? Le bajamos la velocidad ¿Y qué me hace? Bofetón, luego Oh Oh Queofagia No me afecta Vale Pues otro Terracid Temblor y fuera Oh, joder Ni tan mal Ord War, ¿eh? Con esa inmunidad al tipo tierra También inmunidad al veneno Que al final es el tipo de esta base Muy bien, ¿eh? Vale, y ahora sí Vamos ya con el último A veces un menudo para sacar a otro es bueno No lograréis el bloquearme Lucharé hasta la fin ¿Ponía hasta la fin? ¿O hasta el fin? Me parece que ponía hasta la fin No, no creo, no creo, no creo Bueno, Terracid Temblor Vamos más rápidos Es más rápido el Rebabrum Y tengo una subida en velocidad, ¿eh? Vale, pero no me quita nada No me quita nada Terracid Temblor Hostia Es buena, hostia, pero Es buena, hostia, pero ojo, ¿eh? Capa tóxica de Rebabrum Hostia, si esa no me la salió yo Bueno, insistimos con Terracid Temblor Otro carga No me hace mucho Se sube la velocidad Pero yo ahora se la voy a bajar con el Terracid Temblor Vale Me han faltado un par de turnos Pero no tenía nada que hacer Porque está haciendo el Terracid Temblor Y no me quita mucho Vale, ha vuelto a tirar otras púas Es decir, si saco ahora un Pokémon Va a estar gravemente venerado Va a estar intoxicado Pero me da un poco de igual Porque no me voy a comer a nadie Nada, nada Oye Muy inteligente la estrategia de este combate Que el Skull también me está tirando Todo el rato a golpe de bajos Bueno, pues no te ataco No te ataco Me cheto Pero podría haber chetado Qué maravilla esto, ¿verdad? ¿Qué es eso, tío? No sé Eh, me podría haber chetado Si hubiese tenido algún ataque de estado Pero como no tenía ninguno Pues gasto Gasto objeto de batalla Y ya está Eso del Team Star Perdido, chicos Es el tercero, ¿no? Del Team Star Sí, es el tercero 3 de 5 Ey, bien Orzum Tío, bien Orzum Joder, bien Muy bien, tío Os he fallado Ojo Se viene flashback Algo más de un año Luego me disculpéis Por no hacerlo más a pieza Tuve problemas de abastecimiento Pensaba que era argentino Al principio no, no es argentino Es... No sé, habla Habla medieval Buah, la flipa, chaval Esta puta es a la caña El diseño está inspirado El movimiento nitrocarga Este uniforme me pega un montón, la verdad Gracias por prestar tanta atención A los detalles Nada me complace más que haber podido Hacer un diseño a vuestro gusto Mi señora Inferno Con eso ya tenemos Todos los uniformes renovados Gracias, Enzo Te has portado La verdad es que ahora imponís Cosa mala Ahora quiere ser guapo Que se atreve a llevar A lo contrario Está muy bien hecho, Enzo Pues que se mete contigo Por ser un friki de las niñas En la novela de esa época No tiene perdón La senda de frikis Espinosa y está plagada De vicisitudes Mas es imperioso Enfilarla sin esperar Comprensión por la plena Enzo, colega Menudo discurso motivacional Te acabas de marcar Bien dicho Yo creo que eres un tío guay Venga, pongámonos a entrenar Declarar la operación esta Arralgo sobre los jefes Y no podemos dejar Que ningún otro miembro Nos supere en fuerza De acuerdo Que dé comienzo Nuestro arco de entrenamiento Este fan del anime Oh, que alguno debe hacer Traicionar su devoción por la causa O honrar la ley El código es sagrado Y para honrarlo Me veo la tesitura De hacer las entregas de esto Muy bien Con lo de este artificio También os permitirá cubrir A vuestros adversarios de mugre Uh Lanza mugre Os llamo de José Ángel Cierto No os guardo animosidad Pues os habéis batido En buena ley Y justo ha sido la derrota Polenzo La camarada Este chaval estaba empeñado Me iría a verte a todo costo Dicen que tienen que hablar contigo Lorenzo Tenía bien escucharme Con solo sea un momento ¿Qué habéis venido? Ayudar a mi camarada Si seguís haciendo novillos Como hasta ahora Vais a terminar expulsado De la academia ¿Sabéis por qué Yo y otras mismas De la costa escolar Podemos ir finalmente a la academia? Si gracias a las acciones El tío estaría Vuestra noble operación No puedo dejar que expulse A las personas Que han hecho tanto por mí No lo viento ¿Y aún no tenéis noticias De la autoridad suprema? No, no salgo nada Desde aquel día Si la autoridad suprema No habría Team Star Sin Team Star Nadie disfrutaría De una vida escolástica Regosante de dicha Tenemos que seguir Justeando las bases Hasta que la autoridad suprema regrese Voto abríos Así que tenéis en un pedestal A esa autoridad suprema ¿Se puede saber quién es? Eso es algo que desconozco Nunca hemos visto A la autoridad suprema en persona Es una persona recluida O antisocial Como afirma Voto propio Igual que nosotros Diz que también fue presa Del yugo del acoso escolar Pobre Pero el hecho de que Desconozcamos su faz Y nombre no cambia Su condición de camarada Lo único que podemos hacer Ahora mismo Es aguardar su regreso A las bases Y por eso no vais a la academia Como en serio Recordad que tenéis a más gente Aparte de Team Star Don Enzo No olvidéis que Vos sois Sois mi camarada Comarada Estoy en deuda con vos Que cosa es que Hablaba el absentismo Voy a acercarme un poco Un paso más al medio De todo este asunto Pero Todo No habré empezado A darme cuenta De todo lo que han sufrido El motivo de sus acciones Y los fuertes lazos Que han forjado los alumnos De vergüenza De haber estado tan ciego Como van a no verlo De 10 Pensaba que el Team Star Era mi único Y bien querido tesoro Ahora me doy cuenta De cuán errado me lleva Pues si hijo Si Estabas errado Vale Y ahora me van a dar Más MTs ¿No? Cositas Quiero ver esas MTs Por favor Quiero verlas A ver si hay alguna así Guapa tío Lanza Mugure No es mal ataque Pasa que No tiene No tiene Cielo de precisión ¿Qué pasa? He oído que Enzo Ya no lleva la medalla Estar Símbolo de su condición De jefe Tos pecho que te he llevado A ti ¿No? Ya veo Si su cabecilla Dudo que el espadón Sí sobreviva Enzo Disculpa Tengo muchas cosas En la cabeza Con eso ya solo Quedando más en el pie La policía de Star Va bien todo el pongo Creo que es hora De revelarte El verdadero objetivo De la operación Se trata de derrotar A quien reunió A los cinco jefes Para crear el Team Star Y manejarlo desde las sombras La Autoridad Suprema ¿Quién es? No serás tú Tanto su verdadera idea Como su paradero Son desconocidos Pero se sabe que Esta figura misteriosa Es quien lidera A los cinco jefes Si le derrotamos Y conseguimos que declare La disolución del Team Star Le pondríamos una vez Punto final de esta historia Prefíritu incóndito Al ir a llamar la atención Así que ni siquiera Tiene una base Pero una cosa segura A una vez que todos los jefes Se retiren No tardarán en aparecer Es hora de darte La recompensa prometida Te voy a crear Un punto de liga en el móvil Uh, vale Noah, sobrete disponibles Ok Echale un movimiento fuerte A tu poco Para poder seguir ayudándonos Encargada de abastecimiento Vale de camino Noah Hola Vaya cara Parece que acabas de tener Una conversación muy seria ¿Coraidon qué? Uf, que la cosa se me contió ¿Qué hora de coraidon? ¿Y ahora qué? Se ha dormido Yo siempre te voy a mencionar Alguna vez a esa figura Que maneja los hilos Y el ultimate star Y es el origen Y todo lo malo que está pasando Si no lo derrotamos Me quedaré sin mi tesoro ¿Cómo? ¿Qué tesoro? Esto, tu recompensa Toma, antes de que se me olvide ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, pues misión cumplida Es que me va a la ninja esta La ninja con los pelos de colores No dejes que te venzan ¿Dónde vais a estar Con los pelos de colores? No lo sé Tú ven para acá Que yo voy un rato escuchándote Ya te he dado la boca Vale, entonces ya acaban el episodio Vamos a echar un vistazo Por aquí dentro Vale, voy a intentar pillar Los objetos que vea Y... Bueno, porque he desactualizado Con un montón de cosas Pueden fabricar nuevas MT Aquí hay un MT Sellar ¿Quién más? Hay algo por aquí No hay nada aquí arriba Un Gibibull por aquí escondido No escucho nada Que entiendo que no Aquí arriba tampoco hay nada Estoy escuchando Aquí Estaba escuchando máquina Venga Por aquí están estos dos Vale, aquí hay un objeto Tenerito veneno Ok Hemos pillado un objeto Una MT Yo creo que tiene que haber Al menos un objeto más Efectivamente Hay un objeto más aquí Crítico X Otro más aquí Y Gibul ¿Qué? Ninguno más por esta zona Esta es una señal De 100 Pokémon Sí, sí Sí, ese ¿Eh? Tanta de perla Eso es para venderlo Y esto es Púas ¡Uh! Ojo Clotsire Si pudiese aprender púas Púas más púas tóxicas Cuidado, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Me la apoya la nociva Y el terro temblor Oh Y terremoto cuando no venga Puede ser increíble Vale, me he salido de la base Pero es que yo creo que la base Ya la hemos visto entera Yo creo que la base La hemos visto entera Pues Por aquí sigue el bosque Por aquí sigue el bosque Hay pasimians Y hay zorúas aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quien se alerta El fungus este Es el que se ha alertado Bueno, voy a echar un vistazo por aquí Porque creo que nos queda mucho Que ver aquí Mucho queda por coger algún objeto Veo que hay una incursión ahí delante Estos son pasimians Oye, nos vamos a ir a los 40 minutos ¿Ese es mi M.I.Q? Vale, vamos a dejarlo aquí Porque estoy viendo que hay varios Pokémon Para atrapar Que hay cositas por hacer Y llevamos así que 40 minutos Lo dejo aquí, chicos Seguimos en el próximo episodio Con más ¡Chao! Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!